¿Qué tal amigos de Piqueria Vallenata? Julio Cacete Piqueria Vallenata Gracias por ver estos videos, por compartirlos Esta es la historia de dos amigos que viajaron en el mismo bus de la empresa Bueno, si nos dieran descuento los versadores que vamos a festivalear diría cuál empresa es Bueno, resulta que viajaron en el mismo bus de Cincea Valledupar en el mismo asiento se quedaron en la misma casa hasta en la misma habitación donde se bajaron se quedaron hasta el taxi para llegar a Unicentro y allá en Tarima en esta segunda ronda les hacen el llamado a los dos les tocó y todos los pasaron a semifinal miren el video y lo verán un saludo para todos en este gran festival me tocó como un paisano en este gran festival me tocó como un paisano y cargó el verso en la mano para llegar a la final y cargó el verso en la mano para llegar a la final es la primera vez que el chino llega al pueblo vallenato es la primera vez que el chino llega al pueblo vallenato y enseguida te elimino compa váyase hace rato y enseguida lo elimino compa váyase hace rato firme debe de pararse para improvisar conmigo firme debe de pararse para improvisar conmigo dice un niño aquí te digo que vine fue a derrotarte dice un niño aquí te digo que vine fue a derrotarte dice la memoria mía lleva las picos y escuelas dice la memoria mía lleva las picos y escuelas Lee Barton que a ti te vuela te gano con garantía Lee Barton que a ti te vuela te gano con garantía bueno muy bien vamos con el pie forzado el pollo dejó una plana el pollo dejó el pollo dejó una plana yo vine de la sabana para cantar de inmediato yo vine de la sabana para cantar de inmediato en el pueblo vallenato el pollo dejó una plana en el pueblo vallenato el pueblo dejó una plana lo dice aquí el repentista con orgullo y muchas ganas lo dice aquí el repentista con orgullo y muchas ganas para todos los artistas el pollo dejó una plana para todos los artistas el pollo dejó una plana hoy canto por la mañana estoy duro con el caray para el que quiera ser rey el pollo dejó una plana para el que quiera ser rey el pollo dejó una plana con un talento certero Luis Enrique tuvo fama con un talento certero Luis Enrique tuvo fama y para todos los acordeoneros el pollo dejó una plana para todos los acordeoneros el pollo dejó una plana se lo diré de inmediato y voy a cantar con ganas somos el fue rey vallenato el pollo dejó una plana somos el fue rey vallenato el pollo dejó una plana se lo quiero hacer saber para el valle y la sabana se lo quiero hacer saber para el valle y la sabana para el que quiera aprender el pollo dejó una plana para el que quiera aprender el pollo dejó una plana bueno muy bien seguimos seguimos en esta este concurso de mi querida